¿Para allá? Es que como si te vas acá en la esquina, ¿verdad? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál quieres? ¡Nada más, lo veo! ¡Ahora! ¡Prega! Si vas hasta mi 3, ¿qué veo? ¡Tú vas hasta mi 3! ¿Sí? ¿Seguro? Ok, si no va bien, ahorita va Ahí va pues ¿Seguro allá? ¿Seguro? ¡Vamos a comenzar acá! ¡Vamos a comenzar! 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 La cariño tuya, te compro tu razón y te compro tu amor Que no la siempre vengo a comprarte por moneda Que ella intente comprarte con cariño Si tienes ambiciones, tú te das un gran hijo Con el caso que es yo, que te quedes conmigo Y te compro también Tu cuerpo me llena, el cuerpo no se encuentras Tú ves un amor de pie Y te compro también Te haré con los labios, tu cuerpo te comunico Aquel de dolores que yo no siempre quiero Para que estés conmigo y me deje de mi inconsistencia Para yo seguir mi Dios Oye, si hay por ahí una, muchas gracias que quieran bailar Que quieran subirse en la pista Una, tres, cuatro Quisianos a batear Quisianos a batear Si me alguien se unirá, me ponen a bailar Unas, cuatro, cinco, seis, cuatro, seis, cinco Por acá, por acá, por este lado Por acá, por acá, por este lado Por acá, por acá, por cuidad Pásen Nomás, por cuidadito No se vayan a caer, ¿ok? Súbanse No se vayan a caer, ¿por qué? Hay que decir, no son la que te cae Hay que ponernos a su lado Pásen 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 Nomás, por cuidadito, ¿ok? No se vayan a caer Vamos a ver si me mueven bonito por acá, en Chicago Miren Súban Ahora sí No se vayan a caer, que se pueda bien Que se pueda tener en el... ¡Ago! Vamos a ver si me mueven los de ustedes Por acá, en esa boca, en ustedes ¡Ago! Yo quiero ver, yo quiero verlo, en esta ¡Ago! 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 Vamos a ver que están en el centro de la ciudad por acá en Chicago Nos vamos a otra manera que hay que ir ahí como su patrita ¡Vamos! ¡Y con su patrita! ¡Eh! ¡Eh! Vamos a parar a la ciudad de la ciudad La foto es acá. Acá de la ciudad. A ver. No, aquí se van a caer. Es seguro. En este parón, aprendí como unas tres o cuatro mociones que hay aquí. Ya la había tirado yo. Acá que se va a caer. La foto ahorita la vamos a tomar. A ver, ahorita la... Acá se va, se va. La foto es la que vamos a tomar. Vamos allá. A ver, ahorita la ventana. A ver, ahorita la ventana. ¿Qué es? Oiga, es que es medio barrio. Aquí somos un pico. ¡Ausper! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias lo que esta! ¡Gracias! … ¡Gracias!